Y recuerda, si quieres que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos vídeos que subo en el canal, es fácil, solo tienes que seguir las instrucciones que ves en pantalla. Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Y ya os dije en el último vídeo de Clash Royale que el siguiente sería Subiendo Arena 8. Eso vamos a intentar. Estamos ya a menos de 30 copas. O sea, a una victoria de pasar de Arena 7, Arena Real, a la Arena 8. 2.300 copas trofeos para llegar a pico lado. Arena 8. Y hace más de un mes que estoy en Arena 7. No porque no pueda, sino porque me estaba entrenando, intentando mejorar mi técnica, intentando mejorar, haciendo estrategias diferentes en las partidas para así aprender un poco. Y también gracias a vuestros consejos. Además de haber conseguido ya todas las cartas no legendarias que hay hasta ahora en esta arena. Hasta esta arena. Así que ahora ya estamos preparados para todo. Ahora ya podemos ir directos a la arena 8. Pero antes, antes tenemos que vencer. Salta una batalla. Vamos a ver si podemos ganar. Allá, con todo. Con un par. Venga. No hay dudas. Además, nivel 9 el rival. Vamos a tener dificultades. Y venga, pondremos a Valkyria. Espero que los rivales esperan a que ataque yo primero. Aunque ellos pierdan el Ixir. Vale, me viene Bebé Dragón. Vamos a lanzar aquí otro. Ahí estamos. Venga, venga, venga. Cuidado, cuidado. Ahí estamos. Cuidado que ahora vendrá Bebé Dragón ahí a por nosotros. Vamos a lanzarle el Mago. Aunque nos hará bastante daño también. Muy bien. Y ahora vamos a aguantar. Cuidado que viene el P.E.K.K.A. Cuidado que viene el P.E.K.K.A. Vamos a dejar que se acerque a nuestra torre. Aunque va a eliminar bastante rápido. Ojo. Las flechitas ahí salvadoras. Vamos allá. Eliminar el P.E.K.K.A. Lo más rápido posible. Cuidado que viene el... ¡Fantasma! ¡Qué harta! ¡Qué rabia! ¿Cómo es que la tiene el puñetero rápido? ¡Bebé Dragón! Vamos, vamos, vamos. Cuidado que nos hace bastante daño. Nos está haciendo bastante daño. ¡Uf! Lucha de Bebé Dragón, ¿eh? Vamos al menos a recolectar el elixir. Aquí vamos a perder la batalla contra Bebé Dragón. Y vamos a poner a Valkyrie aquí rápido. Vale, que ataque rápidamente. Ahí lo tenemos. Es un señuelo para llamar la atención de los rivales. Cuidado. Ahí. Nosotros te quitamos las flechas salvadoras. Bien. Partida igualada, ¿eh? Aunque tiene ligera ventaja el rival. O sea... Vamos a achacarlo cuando aparezca. Ahí estamos. Rápido. Bien. Cuidado que nos lanza... Las bolitas de fuego. No sé ni cómo se llaman. Porque no los utilizo más que nada. Vale. Que viene de nuevo Bebé Dragón. Vamos a atacarlo por dos lados. Venga. Ahí estamos. Venga, por todas. Venga, 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 venga. Ahí estamos. Bebé Dragón queda en pie. Dos duendes con lanza. El mago importante. Vamos a lanzar las flechitas. Bien. Las flechitas salvadoras. Le estamos haciendo bastante daño. Cuidado. Cuidado que viene el super cañonazo. Cuidado. Vale. Vamos a esperar. Vamos a aguantar como sea. Vamos a atacar por el aire. Allá vamos. Rápido. Muy bien. Ahí. Bien jugado. Cuidado el mago. Bien. Vamos con todo. Vamos con todo. Venga. Vamos con todo. Vamos con todo. Venga. Lo podemos ganar. Lo podemos ganar. Cuidado que viene el puñetero mago eléctrico. Pero tenemos una torre ya asegurada. Venga, 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 venga. Venga, cuidado. Vamos a atacar por ahí. Vamos a poner defensas. Vamos a intentar impedir. A que nos elimine. Cuidado. Oh, y no tenemos flechita. No tenemos flechita. Rápido, rápido. No. Oh, salvados. Por la campana. Madre mía. Contra alguien que tenía nivel más elevado que nosotras que tenía, creo. Si no he contado mal. Dos cartas legendarias. Uh, y me pone que suelo 28 trofeos. ¿Por qué? Si tenía nivel más elevado. Si tenía dos cartas legendarias. Y si nosotros íbamos a pecho descubierto. Íbamos sin nada encima, se podría decir. Aún así, pico, helado, arena 8 lograda. Vámonos, señor. Vámonos. Y atención. Yo no me sé en las cartas. Esta ya la desbloqueamos. El murcielo la desbloqueamos. Me habéis dicho que se desbloquean cofres cuando juegas, cuando ganas una partida contra alguien que está en arena 8. Puede ser, porque al estar yo siempre al límite ahí, subiendo, bajando a posta, la podría haber conseguido. Carta normal, espíritu de hielo, golem de hielo especial, clon, hechizo épico, lanzarrocas, que cuando me enfrentaba a él es especialmente molesto. Y cartas legendarias, la bruja nocturna y leñador, cartas legendarias. Madre mía, madre mía. Me ha gustado esta partida. Suerte, suerte, suerte que hemos entrenado. Hemos entrenado en las batallas. Y se aprende jugando en las batallas como normalmente juegas contra un montón de gente que tiene cartas legendarias que tú no tienes. Poquito a poco sabe sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Y hasta ahora, el cañón eléctrico que te lanza unas descargas brutales. No sabía cómo pararlo, siempre le lanzaba tropas terrestres. Y tonto de mí que descubrí que se podían atacar desde el aire y que no te lanzaba las descargas. Y así era muchísimo más fácil pararla. Así que nada, contento, arena 8, 2300 copas ahora. Lo importante será subir y, o si no, mantenernos al menos en esta arena. Veremos si podemos aumentar de arena o este es nuestro tope. Eso lo iremos viendo. Lo que, para celebrarlo, siempre me reservo bastantes cofres para celebrarlo. Para ahí, como en modo de brindis. Tenemos unos cuantos. Vamos a empezar por los más basura, por así decirlo. 59 de oro. Y lápida especial. Y 8 párpados. Bien, a ver si damos la suerte de conseguir una legendaria. Ya sería el regalo, un regalo espectacular para despedirnos, para celebrar que hemos subido de arena. Vamos a quitar esto que me está molestando, el letrero. Muy bien. Y vamos a por un cofre de oro. 186 monedas. Un mago. 9 descargas. 2 gigantes. Y, bueno, 17 torre teslas. Que madre mía, ya tenemos más de 300. Carta que utiliza muy poca gente. Muy poca gente, al menos los que me he encontrado yo. Quizás vosotros os encontréis todos con torre tesla. Yo me encuentro poquitos. Vamos allá. Otro cofre de oro. 168 monedas. Otra torre tesla. Que pesaditos. Por 6. Recolector de elixir. Me da rabia cuando lo utilizan. Tengo que lanzar bolas de fuego sí o sí. Dos mosqueteras. Y... 20 barriles de esqueletos. Bueno. Bueno. No me está tocando una cosa demasiado buena. Cofre de oro. Cofre de coronas. Y cofre de clan. Nivel 10 nos quedan. Vamos para allá. La suerte está para el final. 156 monedas de oro. 3 caballeros. 6 descargas. No tenemos suerte, tío. 17 torre tesla. Es que siempre hay una carta que te sale en la mayoría de cofres. Y es torre tesla hasta el momento. Y... 3 hornos. Vale. Como ves, normalmente yo no me sé el nombre de las cartas. Yo me sé las habilidades. Pero el nombre me cuesta. Poquito a poco vamos aprendiendo. Pero cuesta bastante. Vamos a poner el cofre de coronas. A ver si aquí hay más suerte, por favor. 414 monedas de oro. 3 gemas. Rozando en las 500. 6 bombarderos. Una choza de bárbaros. Bueno, esta no está mal. 5 lápidas. Y venga. Algo épico. 46 arquer. Venga, vámonos. Creo que es una de las peores aperturas de cofres que he hecho nunca. De eso consiste el azar. Solo puedes solucionar el cofre de clan nivel 10. Vamos allá. 1.720 monedas. Eso es un seguro de vida. 15 morteros. Bueno. 16 bombarderos. La cosa va de bombas. 27 caballeros. Venga, venga. Lo bueno. Bueno. 72 duendes. Con lanza. Eso me gusta más. Sobre todo porque lo estoy utilizando yo. Sobre todo porque lo estoy utilizando yo. Muy bien. Bueno. Algo es algo. Siempre nos estamos quejando. 110 gigantes nobles. Madre mía. Madre mía. A ver ahora. 27 bolas de fuego. Esto me gusta más. Esto me gusta más. ¿Cómo lo utilizo yo? Pues me gusta más. Y. Bueno, bueno, bueno. 3 cartas épicas. Furia. No está mal. No está mal. Pero eso sí. Es un cofre de nivel. De clan de nivel 10. Algo bueno. No tenía que tocar sí o sí. Pero bueno. Con los de ondes con lanza. Y la bola de fuego. Que lo utilizo. En mi mazo. Contentos nos quedamos. También. En mi mazo. Os pido consejo. ¿Qué carta cambiaríais? Muchos de vosotros. Bueno. Varios de vosotros me habéis dicho. Que el ejército de esqueletos. Lo cambie. Yo estoy planeando. Cambiarlo. Por no sé. Por el tornado. Porque. Sobre todo el ejército de esqueletos. Lo utilizo como modo. Defensivo. Cuando te viene un jinete a atacar. Una de las tropas. Que venden rápido. Hacia tu torre. El ejército de esqueletos. Normalmente. Los para muy fácilmente. Aunque el tornado. También cumpliría. Con esa función. Una carta defensiva. Pero. Que cuesta lo mismo. O sea. Veremos. Veremos. Qué carta me va mejor. Lo probaré fuera de cámara. Si también. Tengo pendiente. Utilizar. Mi única. Carta. Legendaria. Que a ver. Si me adapto un poquito a ella. Porque cuesta un poco acostumbrarse. Pero lo tenemos pendiente. Pendiente también. Tenemos la bola de fuego. Para aumentar. 2000 monedas. Tenemos a nivel 5. Vamos a aumentarla. Que va muy muy bien. Cuando hay un gran grupo. De tropas. Juntas. Que cuesta derrotar. Porque tienen poder de ataque. Porque tienen poca vida. Y esta bola de fuego. Les quita. Lo suyo. También es un seguro de vida. Yo creo que tengo un mazo. Muy defensivo. Porque casi siempre gano. Con una o dos coronas. Tres. Pocas veces. Pero bueno. Lo que importa es ganar. Lo que importa es vencer. Aunque sea por la mínima. Así que. Pasará. De tener. 464. Tendrá. Más de daño. De área. Y. 16. Más de daño. A las torres de coronas. Sin dudarlo. Vámonos. Que nos sobra el dinero. Le cruzamos los dedos. Que ahora vamos a sobrar. Luego. Ya no iremos tan sobrados. Pero. Aumentamos. Bola de fuego. Nivel 6. Junto con Valkiria. Carta especial. Que tengo. A nivel 6. Las demás. Las normales. A nivel 9. No está nada mal. Y vive dragón. La carta épica. Que tengo más. A nivel. 4. Pues bueno. Al cabo de un mes. Más de un mes después. Estamos ya. En arena. 8. En pico helado. No está nada. Nada mal. En mi otra cuenta. Ya os lo he dicho varias veces. Llegué a 800 coronas. De ahí. Me bloqueé. Y desestelé el juego. Porque me rayaba. Porque. Siempre. Me vencían. Hemos mejorado. Estamos aumentando. Quiero ver. Mi tope. Yo me propongo como. Reto personal. Llegar a las 3000 copas. Que me voy poniendo. Mi primer reto era. Llegar. A superar mi interior cuenta. Mi segundo reto era. Llegar. Bueno. A 2000. Ahora 3000. 3000 ya creo que será. Un buen nivel. Un nivel medio de la gente. Normalmente veo. Todos los que tengo. Os tengo en lista de amigos. Que la gran mayoría estáis. A nivel 3000. Hay quien está. A 4000. Y hay quien está a 2000. Pues la gran mayoría. Están en 3000. Es la. Nivel medio de la gente. Así que espero llegar a 3000. Y ya estaré contento. Aún falta tiempo. Tenemos que aprender. Antes que nada. Las habilidades de las cartas. Y segundo. Si nos aprendemos. Todos los nombres de las cartas. Muchísimo mejor. Pero eso ya. Creo que será más difícil. Que llegar. A 3000 trofeos. Pero todo a su tiempo. Yo espero. Que vosotros. Al otro lado de la pantalla. Os lo hayáis pasado bien. Hayáis disfrutado. Con una partida. Que creo. Que poquito a poco. Estamos cogiendo. Un nivel. No tan pésimo. Por llamarlo de una manera. Yo estoy contento ya. Con mi nivel. Aprendiendo detalles. Aprendiendo trucos. Pero siempre se puede. Mejorar. Como digo. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Gracias. Por acompañarme. Un día más. En Clash Royale. Y si queréis ver. Más partidas de exhibición. Y también más. Duelos con suscriptores. Nos seguimos viendo por aquí. En el canal. Que tengáis. Un muy buen día. Cuídalos. Adiós.